El año 77, 2 de diciembre corría Matan a Rafa y Lucero, presenten en huesería Víbreme quedando herido, por loco pierde la vida En Tres Palos, Tamaulipas, municipio San Fernando Muere Rafael Lucero, por causa de un conchabando Lo traían Rafa y René, ya lo venían costurando Tres balas de 38, las que su vida cegaron Rafael Rosoya y Antonio, a Lucero abandonaron De los otros compañeros, no más rayones quedaron A Reynosa, Tamaulipas, les vinieron a avisar A todos sus familiares, lo que acaba de pasar Que al señor Rafael Lucero, lo acaban de asesinar Rafael se encuentra muerto, por una mano asesina Música Yema Lucero, su hermano, quiere salvarse la esquina Va buscando al marechor, aunque le cueste la vida Música Adiós mi esposa y mis hijos, adiós toda mi familia Pedazo de nuevo león, donde se juega la vida Música 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 Música